Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Chiapas, la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal en contra del ex candidato a la presidencia municipal de Villaflores, Ulises Grajales, y de su escolta, Alfonso López, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado en contra de Edgardo Hernández Corzo. Ambos fueron ingresados en el penal de El Amate. La Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio informó que dejó a disposición del juez tercero de lo penal a los dos detenidos. Y está muerto de risa el señor después de matar a una persona. Qué bien, ¿no? Esa es la conciencia que tienen algunos políticos.